Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo una ruta de farmeo de la madera onírica, ¿vale? A ver, ¿no? Bolsa y esta de aquí, ¿vale? Para hacer todas las decoraciones de Inazuma, estas nuevas que han salido. Y a ver, tenemos dos zonas importantes de la madera onírica. Esta de aquí, en la ciudad de Inazuma, tenemos toda la ciudad llena de árboles y una pequeña isla aquí, la isla Makane, con esta, bueno, también esta repleta de estos árboles. He probado ambas rutas, la verdad, y he estado dando varias vueltas, tal, en esta y en esta, y he decidido al final hacer esta de aquí. Y os preguntaréis por qué. Bueno, vamos a ir yendo hacia esa zona, con este teletransporte ya nos viene bien. A ver, yo con estas rutas lo que busco es que sean sencillas, que sean rápidas y que no tengan enemigos de por medio. A ver, que me oriente yo. Vale, voy a marcar esto por aquí. Y diréis, Sagi, pero si en la ciudad de Inazuma no hay enemigos. Ya, pero es que hay mucha distancia entre árboles. Yo lo que busco también es que sea continuo, sacar madera, pum, 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 que no pare de sacar madera. Entonces, en la ciudad de Inazuma es tan amplia y los árboles están tan repartidos que esta es la mejor zona. Yo creo que es la mejor ruta de farmeo que se puede sacar porque ahora veréis que es un continuo sacar de madera y que es bastante sencillo. A ver, mira, aquí ya empiezan los árboles. Tenemos un total, ¿vale? Es que esta isla es perfecta. Ojalá hubiera para cada madera aquí, pum, una isla aquí, una isla aquí y una isla aquí, igual que estas. Y os preguntaréis por qué. Porque es perfecta para farmear. Porque tiene un lado izquierdo y un lado derecho de árboles. Hay 8 en el lado izquierdo. Si contamos aquí hay 7, ¿vale? Aquí voy a contar este que está en el lado izquierdo, ¿vale? Porque este es el que finaliza la ruta. Entonces, este es 1 en el lado izquierdo. Aquí hay 2, ¿vale? El 2, 3, 4 aquí, 5, 6, 7 y este de aquí, 8. Y en el lado derecho igual, hay 8 también. O sea, es simétrico además. 1, 2, 3. Bueno, aquí hay otro. 4, 5, 6, 7, 8 y ya está. Y para de contar. Y el noveno este no lo utilizo yo porque, aparte de que aparecen enemigos aquí si te tiras, pierdes mucho tiempo a la hora de escalar. Entonces, prefiero hacer 8 aquí y 8 aquí. O sea, es más fácil 8 en el lado izquierdo y 8 en el lado derecho. Y es todo el rato sacar madera. ¿Qué personaje recomiendo para sacar madera? Yo recomiendo siempre un personaje de espada ligera porque con los de lanza podemos perder la cuenta de los golpes que llevamos dados. Con los de mandoble, pues tardas mucho en hacer la animación. El mandoble pesa y, bueno, ya ves que esto es más rápido. Es un total de 3 golpes y es más sencillo. Y con los de libro ya ni os digo. A mí se me complica bastante. Entonces, yo siempre recomiendo un personaje de espada ligera. Da igual, sea vener, cualquiera sirve. Entonces, si tenemos 8 en un lado y 8 en otro, lo que vamos a conseguir es 8 por 3 que da cada árbol, nos dará un total de 24 por una línea y 24 por otra. Es decir, cada vuelta que hagamos aquí son 48 de madera onírica. O sea, que no está nada mal. De hecho, vamos a empezar ya a hacerla para que lo veáis. Pondré un cronómetro aquí para saber cuánto tardamos y, bueno, vamos a empezar ya. A ver, siempre empiezo por este de aquí. El primero, a ver. 1, 2 y 3. Sí que he notado, a diferencia de las otras rutas que he hecho yo, que en el primer espadazo como que cuesta darle y que no te cuenta el golpe. Pero bueno, vale, ya llevamos 6 porque llevamos 2 árboles ya. ¿Veis? El primer golpe como que no lo cuenta. Vale, así. Ese me ha dado también. Vale, también tenemos que fijarnos que los trocitos caen al suelo. Si caen al suelo ya podemos salir de la zona porque ya nos lo va a dar directamente. Por mucho que nos alejemos, la madera va a llegar igualmente. Vale, tenemos este aquí. Ya vamos a finalizar el lado izquierdo. Y ahora vamos con el lado... Ah, no. Espera, falta este. El de la señora que se asusta. ¿Veis? Cada vez que le doy a este árbol, la señora esta se asusta. Ups, ahora la empujé. Vale. Bueno, he perdido un poco de tiempo aquí, pero bueno. La cuestión es esta. Ir dando vueltas, os ponéis vuestra musiquita, os ponéis vídeos de Sagi para... Bueno, para entreteneros un poco, para tenerlos de fondo y ya está. Y bueno, pues vamos a finalizar con este. A ver. Es que es continuo. ¿Veis? Que todo el rato al lado izquierdo es continuo. Pum, 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 madera, madera, pum. Y no pierdes nada. Además, estos árboles, sí que hay zonas que hay árboles grandes de estos que no te dan madera. Pues es que esta zona es perfecta porque todos te dan madera. ¿Veis? Aquí tenemos ese, pero que es tontería bajar porque luego se vuelve a hacer la ruta esta y tenéis continuamente la madera generada. Y con este... A ver. ¿Este lo he hecho yo? Yo creo que sí, que lo he contado. Vamos, lo he contado varias veces. Y con este árbol acabaríamos la ruta de aquí. A ver. Este por aquí. Y ya está. Vale. ¿Lo hemos conseguido en qué? ¿Dos minutos? Algo así. ¿Y por qué he fallado arriba también? Bueno, yo creo que está bastante bien. Y lo bueno de esta ruta es que ahora yo acabo la vuelta y esto ya está generado de nuevo. Es decir, que yo puedo estar así todo el rato sacando madera dando vueltas. Porque ya se ha vuelto a generar. En el tiempo que yo he hecho el lado... Por ejemplo, hemos empezado con el lado izquierdo. Pues mientras hago el lado izquierdo y hago el lado derecho, ya se ha vuelto a generar esta madera. Entonces, esta ruta es perfecta porque... Oye, te tiras aquí dando vueltas un buen rato. Eso, con música, con... Con vídeos de Sagi y ya está. Pues yo creo que sacas bastante madera en un momento y te puedes olvidar un tiempo de sacar madera, la verdad. Pues esta es la ruta de farmeo de la madera onírica. La verdad es que, ya os digo, ojalá hubiera una isla con cada árbol así. Porque esta isla es perfecta para lo que yo busco siempre. Que sea fácil, sencilla, que puedas hacerlo rápido y que consigas materiales aún más rápido, además. Un lado izquierdo, un lado derecho, para estar dando vueltas continuamente y sacar estos materiales, pues, de manera eficaz. Voy a hacer lo mismo con las demás maderas. Esto ya lo hice... Las primeras maderas estas que salieron ya las tenéis todas en el canal. Con una ruta que, bueno, creo que están bastante bien para cuando las hice. Y, bueno, las siguientes van a ser estos tres tipos. Que las he necesitado para el vídeo de la gatetera, que aún no habéis visto, pero estará esta semana en el canal. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros... Y nada, esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!